Sí, totalmente, claro que sí, estoy muy contento porque este disco en particular significa mucho para mí y porque, bueno, tengo siempre la mejor relación con el público español y con todos los fans y con toda la gente aquí y para mí es un honor estar aquí, la verdad, y entiendo que los momentos no son los mejores pero siempre hay un espacio para la música y para el entretenimiento y para eso estamos, para pasarlo bien. Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta música. Y, bueno, la gira es diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Porque en este caso la banda, digamos que el show en sí es la música y los músicos, somos 13 músicos en el escenario y la banda que siempre me acompaña, más metales y coros y recreamos un poco lo que está en el disco del MTV pero muchísimo más energéticamente, ¿entiendes? Es decir, eso es una fiesta total desde que comienza hasta que termina. Obviamente hay momentos más íntimos pero en general es una fiesta. Y el hecho de poder involucrar tantos elementos acústicos como el banjo, como el dobro, como el tiple, colombiano, el cuatro, en fin, le da como una sonoridad diferente a los shows. ¿Tenías ganas de hacer el unplug? Sí, me moría de ganas. La verdad, me moría de ganas. Yo hace muchos años había deseado hacer este disco pero no se habían dado las circunstancias ni tampoco siento que estaba preparado para hacerlo. Pero, bueno, llego en un momento muy apropiado y, bueno, con un productor como Juan Luis Guerra, la verdad que me siento muy honrado por esto. ¿Te esperabas el éxito que ha tenido el disco? Porque ha sido un mundo. Pues, bueno, yo creo que no. O sea, es decir, uno siempre tiene deseos de que le vaya bien, ¿me entiendes? Pero aún así no se sabe. Es impredecible porque la gente es la única que puede tomar esa decisión. Y, la verdad, estoy muy feliz. Pues, la respuesta ha sido muy buena a la gente y ha estado nominado a los Grammy. Y, en fin, ahorita en la gira que hemos estado tocando, pues, nos damos cuenta de la reacción de la gente, que es muy positiva. Entonces, yo estoy muy feliz. Te iba a preguntar precisamente por las cuatro nominaciones, ¿no? Los Grammy latinos. Bueno, muy feliz, claro que sí, porque de alguna forma es como una motivación y un reconocimiento al trabajo de todos los músicos y del ingeniero, del productor, del artista. Entonces, estamos muy contentos con esto. Independientemente de ganar o no los Grammy, ya, pues, yo creo que el reconocimiento por las nominaciones es algo maravilloso y eso está bien. Tú eres uno de los que piensan que, como muchos artistas, que en un acústico, en un ampla, que es donde se ve la valía de un músico, ¿no? Porque, digamos, es un poco como está al desnudo. Sí, bueno, digamos que es un poquito más... Es como un proyecto de precisión, ¿entiendes? Por ejemplo, normalmente cuando tú vas a un estudio a grabar, te tomas todo el tiempo para grabar la canción y repetir las tomas que tú quieras repetir y cambiar y borrar y volver a hacerlo de nuevo. Cuando haces un disco en vivo no puedes, tienes que hacerlo una vez y ya. Y por eso hay que ensayar muchísimo más para después grabar de una vez. Entonces, el proceso es distinto, pero digamos que sí es de más precisión. Y respecto a proyectos futuros, no sé si tienes previsto grabar un disco en breve, si te vas a meter... Sí, claro. Yo ya estoy, de hecho, en el proceso, digamos, de grabación y de producción de canciones nuevas, pero no tengo una fecha específica ni... Simplemente estoy como grabando esporádicamente canciones. Para ir recopilando para, digamos, el otro año, cuando sea el momento de sacar mi nuevo disco, es tener un material bastante largo de canciones para escoger las mejores y ponerlas en el álbum. Antes me has echado un poco mención a la situación en España con la que está cayendo. A mí sí que me gustaría preguntarte, dado que tú sí que eres un artista comprometido, un poco cómo ves la crisis en nuestro país y sobre todo este flujo, ¿no? Hay muchos inmigrantes que se están volviendo a sus países y a la vez muchos españoles que están yéndose al exterior porque aquí no hay oportunidades. Pues bueno, yo creo que a mí me parece desafortunado a veces cómo nos puede hacer tanto daño, digamos, el tema económico, ¿me entiendes? Es como que si fuera lo único que importara. Y yo creo que las cosas que suben pueden caer y pueden volver a subir otra vez si uno quiere. Lo importante es tener la fuerza y la fortaleza para levantarse y seguir para adelante. No hay nada más que hacer. Yo creo que no es el fin del mundo y en algún momento las cosas van a volver a estar bien. Quizá no como antes, pero bueno, tampoco se podría vivir en una irrealidad. Yo creo que es parte de todo el proceso que tenemos que aprender. Todos los países hemos pasado por diferentes etapas en algún momento que nos han enseñado. Y tú como músico, ¿cómo vives esta crisis cultural? En España, por ejemplo, se ha subido el IVA cultural un 21%. ¿Cómo te afecta a ti como músico y como consumidor de música? Pues bueno, yo creo que afecta de todas las maneras, pero como te digo ahorita, todo depende de cuánto te dejas afectar, ¿no entiendes? Porque de repente te pones a pensar y dices, bueno, todo depende de un pedazo de papel o de un pedazo de plástico, que es ese imaginario del dinero, ¿me entiendes? Y hay más valores que solamente eso, pues yo creo que ver la televisión y todo está mal, ver los periódicos y todo está mal, entonces es como desesperante, ¿me entiendes? Hay que buscar la forma de estar felices y no depender solamente de ese tema, o que no afecte tanto eso a la vida. Yo creo que eso. ¿Y qué salidas buscáis los músicos, por ejemplo, hasta esta situación actual? Dado que se venden menos discos, ¿hay que apostar por más conciertos? Bueno, todo es relativo, ¿me entiendes? Nosotros tocamos porque nos gusta tocar y nosotros venimos a tocar acá y a cada país, que podemos ir a tocar cada año, cada año y medio si podemos. De repente la ecuación no puede ser siempre económica, como te digo, o sea, no puedes solamente estar tocando porque te paguen para tocar, ¿me entiendes? También tienes que tocar porque quieres tener contacto con los fans y no perder. La carrera que has construido y la conexión. Y en algún momento, otra vez, volverán momentos mucho mejores para España, ¿me entiendes? Y así ha pasado en Colombia, ha pasado en muchos lugares del mundo. Yo creo que es parte de lo que tenemos que vivir en este mundo desafortunado que tenemos hoy, que es un mundo donde todo está conectado y es como difícil de entender a veces. O sea, un mensaje de optimismo también, ¿no? Claro, por supuesto, es que no se puede perder la esperanza, eso no se puede perder, ni menos la gente joven. Yo creo que es lo que tienen que estar ahí más atentos y más fuertes, ¿no? A poder cambiar estas cosas. Y respecto al proceso de paz en Colombia, que se van a iniciar las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, ¿cómo lo dirías tú? Pues yo lo vivo con mucho optimismo y, digamos, con un optimismo bien informado, pero me siento como colombiano expectante y contento de que esto esté pasando, por lo menos que estén intentando. Parece maravilloso. Si tú eres una persona bastante involucrada en el tema, ¿tú crees que se llegará a buen puerto a las negociaciones? Yo tengo buenos sentimientos, yo creo que sí. Pero al momento, ¿no? Yo creo que ya es justo para Colombia, se lo merece Colombia, porque ha sido muchos años y de otra manera ese conflicto nunca va a terminar. Igual eso es una parte, ¿me entiendes? No significa que eso va a ser la parte de Colombia, pero sí es un paso muy grande que se avanza, bastante. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Gracias a ti. Gracias.